Jugar a ver a qué horas toco. A eso mismo me refiero. Mira, incluso las bandas pioneras, como Eclipse, como La Raza, como La Gran Miseria, como Pino, todos ellos. Ellos siempre están dispuestos a apoyar a los demás, ¿no? Por ejemplo, Pino. Pino siempre apoya, ¿no? Y a mí me encanta apoyar a Pino, porque Pino siempre apoya. Y Eclipse siempre apoya. Aunque no vayan a tocar, ellos van a la tocada y ahí están presentes. Y si se necesita un PA o se necesita lo que sea, ellos apoyan. Eso yo lo he visto. Me consta a mí, ¿no? Personalmente. Porque los que están empezando, los que apenas están teniendo una poquita de trayectoria, se suben un ladrillo y se marean. Es lo que no me explico. Bueno, eso es lo que deja la música. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Siempre. Yo dejé de ir a las tocadas por varias razones. Una de las razones principales es que si yo tomo, me gusta fumar. Y cuando llego a un lugar y me chingo una cerveza y estoy oyendo una buena música y no me chingo un cigarrito, siento como que no estoy completo. Bueno, pero es que el único lugar donde se puede fumar es en el destino del clan. Por eso, por eso fue que hice ese lugar especial. Entonces, yo por eso dejé de ir a las tocadas. La otra cosa que yo miraba era lo que decíamos ahorita. Todas las bandas llegan a la... Siempre ponen el pretexto, es que mi baterista no llega. Te toca tocar a ti ahora. No manches que la chingada. Entonces, digo, bueno, nomás para ir a ver esos dengues, la neta mejor no. Y luego otra cosa, la presta de instrumentos. Olvídate de eso. Eso somos músicos y somos camaradas. Pero lo más feo, ¿sabes qué es? No quieren ni prestar sus pinches instrumentos. Es que hay gente que siente que si le quitas el instrumento, le quitas el toque especial de su... Te voy a platicar que yo tuve una vez un... Ojalá y me esté oyendo el hijo de la chingada. Yo tuve un lead guitar que se volteaba. Y yo le decía, oye, güey, no mames, ¿por qué te volteas? Es que me vayan a robar mis leads. Bueno, esto está poniendo buenísimo. Pero, ¿qué les parece si continuamos con una rolita más que nos quiera compartir, Lalo, para llevarnos un pequeño break y así retomar algunos temas que tenemos. A ver, Lalo, dinos qué rola y por qué. Ok, les voy a poner una rolita que se llama Tabasco. Esta rolita la escribimos. Fíjate, esta es una historia bonita porque fuimos varios grupos que en aquella época, no me acuerdo qué año, hubo un... Ojalá y alguien se acuerde, un ciclón en Tabasco. Sí, un ciclón que desbastó todo Tabasco. ¿Gilberto? No me acuerdo cómo se llamaba, pero fue un desmadre que hicieron. Entonces llegó hasta acá el ruido y entonces uno, un muchacho, el de Black Oil, el Hadassi, él ya tenía su estudio de grabación en esa época. Él nos dijo, me dijo, Lalo, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos y hay que juntar bandas para hacer un disco. ¿Y qué te parece si lo grabamos? Yo lo grabo, dice, lo grabamos ahí en mi estudio y lo mandamos a México para que todo lo que se gane de ese disco se les entregue a Tabasco. Oye, pues es fabuloso, estaría toda madre. Entonces empezamos a invitar bandas y adivina qué fue lo que pasó. ¿Por qué nunca salió ese disco? Me imagino que alguno de los grupos quiso algo, un poco por adelantado o algo así. Nosotros íbamos, lógico que al hacer un disco vas a regalar lo que es la música. Promocionales, ¿no? Vas a regalar todo. Más que nada, el nombre de... Si tú hiciste la canción como Miguel Raza, tu canción va a salir como La Raza, porque vas a tocar con La Raza. Va a perder tu nombre de Miguel. Sí. Lo vamos a regalar para que todo lo que se haga de ese disco se vaya directamente a la fundación de Tabasco. Ajá. Entonces hubo personas que dijeron, ¿cómo voy a regalar mi trabajo y mi talento? No manches, imagínate que yo voy a agarrar y voy a regalar mi canción y nadie se va a dar cuenta que yo la hice. No hay pedo, güey. Mira. Va a tener el nombre. Va a tener el nombre de la banda. Va a ir la gran miseria. Yo hice esta canción que se llama Tabasco. Le digo, mira, mi nombre no va a ir, no va a estar escrita por Eduardo Vázquez, pero va a ser la gran miseria y va a ser aportación para Tabasco. Le digo, no tenemos nada, güey. Si agarramos y a lo mejor por hacer una buena obra nos va bien y más de alguna banda sale y le llama la atención a la disquera que agarre ese disco y lo comparta, a lo mejor conviene. No, pues yo no voy a regalar mi talento. Oye, pero si los grandes músicos, ¿te acuerdas cuando hicieron el famoso We Are The Children? We Are The Children. Yeah. Se juntaron, puta, los mejores. Es cierto. Stevie Wonder, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Diana Ross. Nosotros no éramos tan chingones, pero habíamos muchos de nosotros que queríamos cobrar y no perder las regalías de esas canciones. Oye, entonces la rola de Tabasco en sí de qué habla, habla del huracán. Exacto, escúchala. A ver, pues vamos a oír la rolita que se llama Tabasco. Esta es la gran miseria. Estamos en el show de la raza aquí en la Banda Elástica Radio. Así de chingón se oye la Banda Elástica, cabrón. Gracias por estarnos escuchando. Esta sí está chingona porque viene con la voz de Rodrigo. Adiós. La Banda Elástica Radio. Si la gente pudiera entender que no todo se puede lograr, que en un instante se puede lograr.